José María Napoleón Ruiz Narváez, nacido el 18 de agosto de 1950 en Aguascalientes, México, es un destacado cantante y compositor mexicano conocido por su profunda influencia en la música romántica. Su carrera musical comenzó a tomar forma en 1970, cuando grabó su primer LP con discos musart, presentando el tema El Grillo, una de sus primeras composiciones que marcó el inicio de su ascenso en la escena musical mexicana. Niñez y juventud. José María Napoleón se trasladó a la Ciudad de México en 1966, donde comenzó a explorar su pasión por la música. Su talento pronto se destacó, llevándolo a convertirse en una figura prominente en el ámbito musical del país. Género musical. Conocido por su voz emotiva y melódica, Napoleón ha capturado los corazones de múltiples generaciones con sus baladas y música pop. Sus composiciones han sido interpretadas por renombrados artistas como Vicente Fernández, Pepe Aguilar, Pedro Fernández, Plácido Domingo, José José y Yuri, entre otros. Trayectoria y discografía. A lo largo de más de cinco décadas de carrera, José María Napoleón ha colaborado con figuras destacadas de la música como Juan Gabriel, Los Ángeles Negros y Jesús Adrián Romero. Su discografía incluye una serie de álbumes notables como Vive, Pajarillo, Hombre, Celos, Aventurero, Somos lo que hacemos, Rumba hoy y Blanco y Negro. En 2016 lanzó el álbum vive bajo la casa discográfica Universal Music México, destacándose por su continua relevancia y creatividad en la industria musical. Además, en colaboración con el cantautor mexicano Brandon Gossi, lanzó el tema Volver a volar en plataformas digitales, demostrando su adaptación a las nuevas tecnologías y su capacidad para conectar con audiencias contemporáneas. José María Napoleón sigue siendo una figura emblemática en la música romántica mexicana, no sólo por su talento como intérprete y compositor, sino también por su habilidad para evocar emociones profundas a través de sus letras y melodías, dejando un legado perdurable en la música latinoamericana.